5, 4, 3, 2, 1, Ronda 2, capturad el operador. Os recomiendo situaros detrás de la barrera. Ay, para que no me den. No, 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 no. No, 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 no. Ay, aquí no me pueden dar ellos. Y el que se meta no entro a tiros. Y no, no di paro aquí. Ellos no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Ay, Dios mío. Ellos no dejan que se maten, que entran aquí y se joden. Dije, que el que se meta aquí lo mato. El que se meta aquí lo mato, dije. Ay, Dios mío. Yo me di una rotera, compadre. Aquí no me pueden matar. Yo me quedo aquí, miren, el que se meta ahí. Ay, diablo, que es que pasa. Le vamos a mirar el otro. El otro, ¿dónde está? Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. El fue a pique. El fue a pique también. El fue a pique. El otro, el otro. El otro, yo aquí en la esquina paraba. Y esto es que me meta, mira. Aquí, mira. Aquí me quedé yo, mira. En este ladito ahí, esto es que entraba lo mataba. A ver cuánto maté. Y una racha fuerte. Mira, ya empatábamos ahí. Ay, que me pongan a mí como destacado. Porque desde que yo entré ahí, llegué matando dos manos. Y estoy grabando, compadre, esa es la voy a grabar yo. Si las otras salieron malas, la voy a mochar. Jejeje. Ve, ahí, checame a mí. Uy, ya. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno, ronda tres. Sí, que la gente está asquillado conmigo ahí. Ay, 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 vamos a ver. Vino, vinieron unos tres para arriba de mí. Cabrones. No, 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 no. No estoy lista para que me desactiva. Ahí, 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 vamos. Vamos. Que no escape nadie. Mirad cómo hace oro al mundo. Que vean cómo se hace. Coño, tuvo que venir el tigre de la tumbadora. hay que matar a ese tigre vamos, 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 cójale, cójale y lista para iniciar la secuencia de autodestrucción métese adentro ese tigre, que lo que hay que hacer, ese tigre viene para arriba de mi, yo no puedo ni brincar ni nada yo me voy a poner, ya hice lo que voy a hacer cuando venga para arriba de mi me voy a poner el escudo ese la fuerza esa ahí, vamos a notarle ahora ahora si gracias aconsejo situarse detrás de mi barrera no tan rápido no resistáis está loco oh, me lo han mirado de aquí, coño estoy a donde todavía no gracias, gracias me maté también, coño me estoy puliendo en esta vaina yo me aturdieron, coño me aturdieron, metieron para abajo nos caímos los dos jajaja pero estamos ganando una más, un chismado ya estamos ganando o ganamos ya no, todavía, todavía ah, pero fue una buena partida, compay hasta el final de que cambio de jugador que me ponga, me tienen que poner como un jugador bueno porque yo, en la otra yo hice un perfecto y en esta yo, me coño, ya lo dañaron ya es que ese tigre mató mucho, mira, mira el tigre está con una, con la, con la mocha mano y con el jugador es ese, para ver si yo acosé jajaja dame, dame un like y dame jajaja gracias amado público a ti y añe, yo mate 25 oíte no, 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 no fui yo ¿quién fue que mate 25? jajaja me confundí, no me pusieron o no sé, yo no para 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 ahí